Terribles, permanentes, mueven jueces, los sacan, en las causas que tienen que ver con el gobierno. Creo que hay una manipulación de la justicia, creo que se le está usando políticamente. Creo que se ha apelado al recurso del propio Macri, ha dicho que, creo que Milagro Sala, o no sé si fue Morales, que vaya a la cárcel porque toda la gente piensa que tiene que ir a la cárcel. Bueno, ese no es nuestro sistema jurídico. Hay presunción de inocencia, tiene que haber justo proceso. Para los Macri, los Caputo y todos los delitos que probablemente hayan cometido, también. Yo no voy a pedir que vayan a presión preventiva hasta que confiesen, y cuando confiesen lo que quiera un juez, amigo, entonces los saque y manden otro en cárcel. Me parece que hay un manoseo, yo veo que hay un manoseo gravísimo. ¿Seguís creyendo en la honestidad de Cristina? ¿Sí?